El presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, dio a conocer que la línea de crédito es la que está solventando la situación económica del ayuntamiento, porque no hay recaudación. Manifestó que la federación ha quitado porcentajes a las partidas, que se reflejan en aproximadamente 20 millones de pesos menos en las arcas municipales cada mes, y le solicitó a los diputados tocarse el corazón. Aunque no sabemos, pues que al recortarnos las participaciones, empezaron a recortarnos el 20%, ya están ahorita en el 50%, y pues sí nos están asfixiando a los gobiernos municipales. Si esto sigue así, posiblemente tengamos que parar algunas sobras. Aseguró que cada peso que le quita la federación se verá reflejado en la obra pública que requiere el ayuntamiento. Por lo tanto, estará buscando los mecanismos necesarios para alimentar las finanzas del ayuntamiento, porque prácticamente están en quiebra. Señaló que a pesar de que se ha reestablecido la ocupación hotelera y el destino se recupera favorablemente, los empresarios hoteleros priorizaron sus deudas. Por lo tanto, la recaudación se ha desplomado a raíz de la influencia y toda la crisis financiera que se ha vivido a nivel país. Por lo tanto, esta quincena tendrá que ser pagada con la línea de crédito, por lo que tomarán alrededor de 50 millones de pesos para dicho gasto. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.